Lo que hacemos es una cocina tradicional, siempre intentando darle unos toques de modernidad a los emplatados, a los puntos de cocción. Cualquier plato que elaboramos en el restaurante de Alacena tiene un punto castellano mancheo, por los productos con los que elaboramos el dicho plato, aceite, vino, etc. El éxito de nuestro restaurante es que trabajamos con materia prima de primerísima calidad y productos castellano mancheo.